A ver, la parte que tiene que ver con la juventud siempre va a ir referente hacia la rebeldía de las cosas, de las palabras y los hechos. Pero lamentablemente, y para el joven que me antecedió, en política hay que aprender muchas cosas. Y espero que esta lección que se la va a dar también un joven no la tome a mal. Que durante la época que ustedes gobernaron, las empresas generaron muchísimas riquezas y generaron muchísimos elementos que desde su punto de vista pueden ser válidos. Es cierto, pero también generaron, y eso es algo que usted no puede dejar de desconocer, muchísima corrupción. Y eso es al menos una gran diferencia que hoy tendremos entre nuestro gobierno y su gobierno. Porque la corrupción no es algo que nos antecede, más bien es la lucha que estamos dando para sacar adelante un país. En lo que tiene que ver con la juventud, en lo que tiene que ver con los estudios, en lo que tiene que ver justamente con la intervención que se está haciendo para fortalecer la educación. Estimado joven, tenemos un gran problema, hoy el déficit hacia los estudiantes y que tengan la oportunidad de salir adelante. Lamentablemente, lamentablemente nosotros estamos heredando ese déficit de los gobiernos y ustedes que no supieron responder y no supieron resolver problemáticas, problemáticas donde mientras a ustedes lo que les importaba era perseguir y cerrar, nosotros hoy al menos estamos construyendo una diferencia. Cuando incluso esta asamblea nacional logró aprobar algo tan importante como la conformación y la consolidación de la universidad a Mautaguasi, cosa que su bancada legislativa ni siquiera dieron los votos porque no creen ni siquiera en la posibilidad de generar ello. Así que hay elementos que aquí no es un tema de simplemente venir a decir es que el gobierno del banquero, es que el gobierno del. Porque incluso de su propia bancada legislativa, la semana anterior hacían un llamado varios de sus legisladores a que no caigamos en ello. Entonces no es un tema de que la rebeldía es simplemente el venir a levantarnos acá y señalar hacia el frente cuando no sean soluciones. Créanme que al final del día, la gran diferencia que vamos a tener entre ustedes y nosotros, y te lo digo también como joven, es que al menos ya ustedes escribieron su historia, donde lamentablemente está gran marcada por la corrupción y la falta de responsabilidad que asumieron, con lo cual jóvenes, jóvenes como los que tú dices representar en las elecciones anteriores, no les dieron el voto, sino que se lo dieron a nosotros. Y en ese sentido nosotros vamos a trabajar y a representar para sacar adelante un país y a una juventud a la que sus propuestas, a la que tus palabras, a la que tus elementos, lamentablemente, hoy más nadie les cree. Gracias.